El día que él salió presidente, nos mandó por WhatsApp y nos dijo chicos, acabo de ser presidente y nosotros le empezamos a felicitar todo, pero con una humildad que realmente nunca lo vi en ningún presidente. ¿Cómo te plantaste hoy en el examen? Porque no debe ser fácil, no debe ser fácil, porque intimida de alguna manera, más allá que vos lo viste durante todo el año, no es lo mismo. No, la verdad que sí, es un poco intimidante por lo que vos decís, porque no deja de ser el presidente y bueno, más allá de que yo estoy estudiando abogacía, justamente por ese motivo. La verdad que me fue muy bien, me saqué un 8. No, nos felicitó cuando estábamos todos juntos, nos sacó unas fotos todos juntos, así que la van a ver próximamente. ¿Ayuda en el examen? Y por ejemplo, si vos no sabés algo, él te ayuda a que vos lo sepas para que apruebes el examen. No tienen ninguna intención de desaprobar a nadie, eso es importante. ¿Son todos aprobados hoy? Los que estaban adentro. Si los que estábamos adentro, aprobamos todos. ¿Sabían que le ibas a tomar él el examen? Me fijé de un año, un año. ¿Sabían que les iba a tomar él el examen? Porque por ahí se decía que pasó varias veces la fecha. No, sí, nos habían avisado. El día, aparte algo importante, el día después que asumió, nos mandó por WhatsApp, que les comentaba que tenemos el grupo de WhatsApp, y nos dijo que venía él a tomar el examen y a firmar las libretas. ¿Exigente el presidente como docente? Sí, pero exigente en el buen sentido de la palabra. Él quiere que sepamos penal. Vos pensá que estamos estudiando teoría del delito y de la pena. Es fundamental para mi futura profesión. ¿Y solían hablar con el presidente docente en ese momento acerca de la realidad, por ejemplo, de la inseguridad o de las cosas judiciales que pasan en nuestro país? Mira, él siempre, desde que está con nosotros, lo que hizo mucho hincapié es en el tema de que nosotros, como futuros abogados, tenemos que justamente ir por la gente que menos puede, o sea, por los pobres. Lo que noté es eso, porque vos pensás que esto es teoría de la pena, o sea, tiene relación justamente, y del delito, con la gente más humilde. Él hizo mucho hincapié en que justamente va a luchar para que haya más educación. Eso también, con respecto a lo que vos me preguntás, dijo que la educación es la base y que él, si era presidente, iba a luchar justamente porque todos tengamos educación y que haya igualdad, que no haya como ahora tanta desigualdad en el país.